Gracias al CCD que financió mi práctica de cooperación en Uganda, pude estar en Uganda durante cuatro meses, una experiencia que fue estupendísima y que creo que hoy ha tenido muchísima influencia en lo que estoy realizando, que es mi doctorado. Concretamente de la experiencia que tuvimos en 2018-2019 en Guatemala, en Chela, a través de un proyecto de integración de sistemas y tecnología de fabricación digital para apoyar a distintas comunidades artesanas de la región del oeste de Guatemala. Son solo dos de los ejemplos de las muchas acciones que se han realizado con los programas y becas del Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia. Tras dos años de pandemia sin posibilidad de reuniones, el decimocuarto encuentro de proyectos y prácticas de cooperación al desarrollo se ha celebrado en un ambiente festivo. Es lo que dice la palabra, un lugar de encuentro para que la comunidad universitaria reflexione y ponga en valor lo que podemos hacer cada uno desde nuestra esfera para contribuir a un mundo mejor. Desde la investigación, la formación, la transferencia, las universidades todas son iguales, pero nos diferenciaremos en el futuro por los valores humanos que transmitamos. Hace 22 años se inauguró el Centro de Cooperación al Desarrollo, una apuesta decidida a la universidad por extender nuestras fronteras, por ayudar y por trasladar a aquellos que más necesitan todo el conocimiento, la ciencia y la bondad que reside dentro de nuestro campus. Yo siempre lo digo, se viene al Centro de Cooperación al Desarrollo con las manos vacías y sale con el corazón lleno de sensaciones y de cosas muy bonitas que están pasando aquí. La universidad es un espacio para visibilizar actuaciones en cooperación al desarrollo y sobre todo porque es un espacio como una especie de agora de cara a la sociedad donde hay un encuentro de diferentes actores, otras universidades, centros de investigación, ONGDs y diferentes movimientos sociales para compartir visiones respecto a la cooperación al desarrollo y sobre todo compartir acciones de cara a facilitar y desarrollar y transformar la vida de las personas que viven en los países del sur. Desde 2010 cerca de 200 instituciones han cuidado, formado y acompañado a 600 alumnos y alumnas que han elegido conocer otra realidad a través de Becas Meridies, Programa de Cooperación, Valencia Coopera y la Bolsa del Máster de Cooperación. El programa Atsideo ha apoyado 66 proyectos de investigación y Meridies Paz ha permitido una experiencia de cooperación técnica a 29 personas de administración y servicios de la UPV. Que la investigación en cooperación puntúe lo mismo que el resto de proyectos de investigación y que la formación en cooperación sea transversal en todos los grados son algunas de las propuestas que se han escuchado en los tres diálogos del encuentro. Es posible seguir soñando y conseguir una sociedad mejor.